La convulsión creada por el Brexit, España enfrente el domingo elecciones generales después de meses sin poder formar un gobierno. Nos vamos a Madrid para hablar con Esteban Duarte, quien es corresponsal de Bloomberg en la capital española. ¿Qué tal Esteban? Muy buenas noches por allá, pues cuéntanos cómo ha caído la decisión del Brexit a horas de las elecciones españolas. Bueno, básicamente es un nuevo factor de incertidumbre. España es uno de los países más pro-europeos y básicamente los cuatro candidatos han lamentado la decisión de los británicos. Un poco la reacción que obviamente está por ver, pero el consenso de los analistas que hemos consultado piensan que puede haber una búsqueda de seguridad y por lo tanto los partidos tradicionales y el partido en el gobierno podrían beneficiarse de esta situación que ha ocurrido en la noche de ayer en el Reino Unido. Esteban, ¿qué han dicho los principales políticos españoles hoy respecto al Brexit? Bueno, fundamentalmente, como le comentaba, España es uno de los países más pro-europeos que hay en el bloque, los 28 países. Por lo tanto, los cuatro partidos principales del arco parlamentario español han reaccionado lamentando la decisión de los británicos. Tal vez el único elemento diferencial fue Podemos que ha centrado mucho más su discurso en que hace falta reformar las instituciones europeas. El resto de los tres principales partidos, empezando por el propio primer ministro, Mariano Rajoy, han lamentado la situación y en el caso de Rajoy, han dicho, ha dicho desde el Palacio de la Moncloa que no son tiempos para experimentos. Obviamente hay que interpretar esas palabras en el entorno electoral en el que nos encontramos. Bien, pues finalmente, ¿qué podemos esperar entonces de este voto del domingo? En principio va a salir nuevamente un parlamento fragmentado, será nuevamente el inicio de unas conversaciones que parecen ser bastante más complejas. Sin embargo, el Brexit añade incentivos para que los partidos lleguen a consensos, porque el impacto económico del Brexit se ha sentido desde el mismo momento en el que se conoció la votación definitiva. Como supongo que habéis reportado, los mercados de acciones y también los mercados de bonos experimentaron fuertes ventas en todo el planeta. Bien, pues muchas gracias Esteban Duarte desde Madrid.